Esta vida me ha enseñado con quien si con quien no A quien mandara la verga y con quien seguirá el millón A quien brindarle la mano y a quien no va a seguirle el avión Llegar a donde he llegado mi camino me costó Y seguimos caminando porque no me conformo Agradezco lo que tengo y lo que falta Seguimos en el talón Me gustaría ver la cara del cabrón que se volteó En cuanto se la dio el barco un clavado se aventó A que bueno pa' nadar ya pa' nada No sirves cabrón Yo no veo, yo no escucho y si escucho nunca hablo Siempre enfocado en lo mío no me importa lo de otros Y no me vengan con chismes que eso no es de mi agrado El dinero no descansa Hay que seguir en acción Hay que seguir trabajando La plata no es pa'l huevón Y mucho menos el oro Que ya te la sabe el barbón Ay los mero echenle ganas Al rato me reportó La hay problema Una llamada Ya saben caigo en corto Un saludo camaradas Ay nos vemos al rato Y no me vengan con chismes que eso no es de mi agrado Y no me vengan con chismes que eso no es de mi agrado Y no me vengan con chismes que eso no es de mi agrado Y no me vengan con chismes que eso no es de mi agrado Y no me vengan con chismes que eso no es de mi agrado Y no me vengan con chismes que eso no es de mi agrado Y no me vengan con chismes que eso no es de mi agrado Y no me vengan con chismes que eso no es de mi agrado